Hola, les voy a mostrar cómo se puede configurar la parte de escribir un comentario y también cómo se puede reemplazar ese texto, que se visualiza el de escribir un comentario, ya sea por otro o por una imagen. Bueno, lo primero es ir a la página principal de charlamos.com y aquí en el menú que está a la derecha, hacer clic sobre la parte que dice consejos blogger. Buscamos la parte que dice cómo quitar escribir un comentario. Y desde aquí es donde les voy a mostrar cómo reemplazar el texto de escribir un comentario, ya sea por otro o por una imagen. Pero ahora les voy a mostrar cómo las diferentes formas de visualizar ese escribir un comentario. Para ello me tocó crear otro blog, ya que por ejemplo, cuando yo hice este, en el que estamos usando de ejemplo, oculté los comentarios y luego cuando los volví a colocar no se visualizan. Bueno, Blogger no me los está cargando, entonces hice otro blog rápidamente para mostrarles lo del tema. Aquí están los comentarios, esto es publicar un comentario en la entrada. Digamos, aquí están los comentarios desde la configuración, deben estar debajo de la entrada. Entonces les voy a mostrar esto. Clic sobre configuración. Clic sobre entradas y comentarios. Y aquí están debajo de la entrada. Entonces, la primera forma, debajo de la entrada, sería así. Esta es la entrada, solo tiene una línea de texto, ya que es de ejemplo. Y aquí están los comentarios. La otra forma sería página completa. Recargo la página. De esta forma, ya, por ejemplo, los comentarios se van a ver un poco más elegantes, por decirlo de algún modo, o van a ocupar menos espacio. Sencillamente va a salir acá un link, publicar un comentario en la entrada, y el visitante, al hacer clic sobre este link, se va a redirigir a una página para escribir el comentario. La otra forma sería, ventana emergente. Recargo la página. Igual, sale el mismo link, que ya es un poco más discreto que el cuadro. Y el visitante, al hacer clic sobre esto, va a visualizar una ventana emergente en la que va a poder escribir el comentario. Entonces, esas son las tres formas. La otra ya es ocultar los comentarios. Entonces, por ejemplo, para el tema que vamos a tratar, los comentarios irían aquí, en la parte de configuración, como debajo de la entrada. Recargo. Y entonces, lo que vamos a cambiar es este texto. Publicar un comentario en la entrada. Aquí hay otra parte, en configuración de los comentarios. Al final, mensaje del formulario de comentarios. Hacen clic sobre añadir. Y el mensaje que escriban, se va a visualizar entre la parte que dice, publicar un comentario, y el cuadro del comentario. Digamos, acá está, el hola. Voy a eliminar esto. Bueno, ahora, para cambiar este texto, es muy fácil. Se dirigen aquí, a la entrada, cómo quitar escribir un comentario. La ruta es plantilla, edición de HTML, continuar, y vamos a expandir, o habilitar, expandir plantillas de artilugios. Buscamos este código. Y debemos reemplazar, esto que está en color verde, por nuestro texto. Puede ser una palabra normal. Por ejemplo, yo puedo reemplazar este texto por, escribe un comentario personalizado, o el texto que yo quiera. Así, sencillamente, un texto plano. Y también puedo agregar, o reemplazar esta parte que está en color verde, por un código en HTML, por un, digamos, un texto en HTML, o una imagen en HTML. Entonces, bueno, primero, los pasos, clic sobre plantilla, clic sobre edición de HTML, clic sobre continuar, habilito expandir plantillas de artilugios, y debo buscar este código. Entonces, aquí voy a copiar unas palabras que sean comunes en el código para hacerlo más rápido. Por ejemplo, comment form. Copio esto. Y ayudándome del buscador de los navegadores, control más F, pego estas palabras. Sale que hay 10 resultados. Aquí yo les coloco un consejo. Digamos, les escribo, ahora, tengan cuidado porque hay plantillas en las que se encuentra un código parecido al que está encerrado entre los H4, estos H4. Además del que buscamos, conteniendo más información entre lo que está en verde, esta parte de acá que está en verde, y lo que lo antecede. Simplemente, más abajo, van a encontrar el código que está entre los H4, sin nada entre lo verde y la línea que lo antecede. Bueno, entonces ahora, estudio bien el código para saber qué es lo que estoy buscando. Digamos, acá la segunda línea es un div class, comment form, y luego un aname. Listo. Entonces, digamos acá, este no es. Acá, esto sale, H4. Este es un H4. Este es el otro H4. Acá está el data post comment MSG. Ok, pero hay otra línea entre el data post comment y la primera línea del H4. Entonces, esta no es. En la entrada, yo digo que sigan buscando más abajo. Digamos, acá está el otro H4. Y aquí ya sale el código como se visualiza, o parte como se visualiza en la entrada. ¿Correcto? Digamos, creo que no sale esta primera parte, pero lo que nos interesa más que todo es esto de acá. O sea, como yo les estoy aclarando. Tiene que ser la parte en la que no hay nada entre el primer H4 y lo que está en color verde. Entonces, lo que debemos reemplazar es la parte que dice data post comment. Listo. Entonces, acá está. Digamos, voy a colocar el primero comentario. Así, en texto plano. Guardar plantilla. Me dijo a la página, recargo. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya sale comentario. Ahora, un truco que ustedes dirán, pero ¿cómo consigo el HTML para editar la palabra? Bueno, aquí en la parte de abajo del post, aquí ya les dejo el código para colocar la imagen. Pero si necesitan el del texto, sencillamente, ustedes hacen como si fueran a crear una entrada. Hacen clic sobre redactar. Digamos, hacen aquí clic sobre centrar. Que esté en negrilla, que esté en cursiva. Seleccionan el color. Por ejemplo, aquí verde. El tipo de fuente. Digamos, aquí verdana. Y escriben hola amigo. O así, amigo o amiga. Deja tu comentario. Y ahora hacen clic sobre la parte del modo HTML y de esta forma visualizan el código. Entonces, copian esto. Se dirigen a la plantilla donde estábamos. Clic sobre edición de HTML. Continuar. Expandir plantillas de artilugios. Busco la parte en la que ahora sale la palabra es comentario. Acá. Entonces, sencillamente, pego el código que acabé de copiar en HTML. Guardar plantilla. Me dirijo a la página. La recargo. Y ya cambié el texto. Ahora voy a colocar una imagen. Voy a colocar esta imagen que anteriormente usaba en charleons.com. Es un GIF animado en el que yo le mostraba los pasos a los visitantes para que colocara en el comentario. Entonces, esto ya es más fácil. Digamos, bueno, aquí voy a quitar lo que agregué el HTML del texto. Me dirijo a la entrada y voy a copiar el código de la imagen a la cual solo le tengo que reemplazar la URL de la misma. Clic sobre copiar. Me dirijo a la plantilla. Aquí ya tenía listo el lugar para pegarlo. Pegar. Me dirijo donde tengo la URL de la imagen. La copio. Acá, URL de su imagen. Pego la URL de mi imagen. Guardar plantilla. Recargo la página. Y de esta forma ya edité, personalicé más esa parte de publicar un comentario. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy fácil. Solo deben tener cuidado con buscar bien el código. Como se dieron cuenta, apareció primero uno muy parecido, pero a continuación en la parte de abajo ya se encontraba el que necesitábamos. Como explico en esta parte. Y si quieren colocar una imagen es solo reemplazar lo que está en verde por este código, agregar la URL de su imagen y listo. O si quieren un texto, también ya les mostré cómo sería. Es algo muy fácil. Listo. Digamos acá en la entrada de prueba 1 también ya se visualiza el cambio. Bueno, les recuerdo que pueden visitar la página principal de charleons.com desde aquí pueden acceder al canal de YouTube donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los video tutoriales. Igualmente pueden visitar la página de charleons.com en Facebook. Pueden colocar me gusta y ver el tipo de contenido que publico. Igualmente pueden seguir a charleons.com a través de Twitter donde ya coloco actualizaciones de temas más variados. Cualquier duda, comentario y sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé. Gracias. Chao.